Tenemos el agrado de presentar a Paloma Pacheco, ella es fundadora y presidenta de la Fundación Dakota para hablar sobre la campaña de concienciación y vacunación contra el rotavirus. Paloma, muy buen día, bienvenida a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y por el espacio para poder conversar el día de hoy. Gracias. Gracias a ti, Paloma. Sobre todo, y empecemos la entrevista conociendo cómo actúa y por qué se produce este virus, el rotavirus. Claro que sí. El rotavirus es una enfermedad que va de persona a persona. Se contagia, bueno, justamente por coger de repente utensilios. Las personas no se lavan bien las manos después de ir al baño. Y esta manipulación que hay de objetos o incluso de comida hace que esta enfermedad, pues, entre dentro del cuerpo de las personas sanas, los individuos sanos que finalmente, pues, hacen evolución a la enfermedad. Paloma, una enfermedad altamente contagiosa, resistente, realmente un problema de salud pública, tanto en Ecuador como en Perú, donde tú eres originario. Así es. Nosotros desde Una Vida por Dakota somos una asociación que promueve la prevención de las enfermedades a través de la vacunación, el chequeo oportuno. Es que nos dimos cuenta que en ambos países, tanto Perú como en Ecuador, las coberturas no estaban siendo óptimas, no se estaba llegando a lo estimado. Fue por ello que decidimos lanzar esta campaña Gira la Vida sin Rotavirus para dar a conocer a los padres de familia que la vacuna es segura y totalmente gratuita y que puedan conocer acerca del esquema de vacunación, cómo se coloca. Que si me permites, para comentarlo, la primera dosis se coloca a los dos meses con un intervalo de dos meses, la segunda a los cuatro. Por lo que es importante que los padres de familia sepan que esta vacuna no es una vacuna como otras que se puede colocar a lo largo de la vida en cualquier momento. No, esta tiene un tiempo. Si el niño no se vacunó hasta los ocho meses, pues ya no se puede volver a vacunar. Entonces es importante que no se nos escape este tiempo para que los niños puedan estar protegidos. Luego de eso ya no se puede vacunar y el riesgo de muerte es absolutamente alto. Correcto, exactamente. Ahora, antes de darle paso ya a mi compañera Yoconda García Paloma, cuéntanos un poco sobre este nombre de la institución que rinde homenaje sobre todo a Dakota, quien falleció lamentablemente a los cinco meses de nacida víctima de esta enfermedad, como lo hemos dicho, altamente contagiosa, mortal y a veces poco conocida, Paloma. Sí, Dakota falleció a los cinco meses de nacida. Ella fue víctima de una enfermedad poco conocida, no solo en nuestro país, sino en general en la región, en América Latina. Lamentablemente, ella no sobrevivió por la misma agresividad de la bacteria. Ella murió de meningitis por meningococo. Esto me impulsó a fundar la asociación Una Vida por Dakota para dar a conocer inicialmente la enfermedad de ella, pero en el camino, esto, bueno, pasó aparte en el 2011. Han pasado ya 12 años y en el camino me fui dando cuenta que podía impactar la vida de miles de personas, no solo a través de mi historia, sino también a través de mensajes claves, de mensajes que lleguen a todos los padres de tantas enfermedades que existen. Es así que vimos que había un calendario de inmunizaciones muy grande y que podíamos prevenir ciertas enfermedades que también son graves y que también te pueden llevar a la muerte si no son detectadas a tiempo o tratadas a tiempo, ¿no? A través de la vacunación. A través de la vacunación. Y eso es lo que nos tiene hoy aquí. Identificamos que el rotavirus estaba siendo un problema, ¿no?, de salud pública y que lamentablemente las vacunas no estaban llegando al acceso de las personas. Así que estamos aquí dando a conocer esta campaña y espero que muchos padres nos puedan escuchar el día de hoy. Por supuesto que sí. Yo con la García, adelante. Paloma, sabes que precisamente leí la información, ¿no?, el caso tan triste, ¿no?, el que viviste como madre, la pérdida de un bebé, de una niñita como Dakota, y más que todo cómo esto marca en tu vida, ¿no?, y todo lo que aportas ahora actualmente a la sociedad. Pero sí me deja un poco extrañada lo que mencionaste, de que máximo hasta los ocho meses de nacido un niño debería vacunarse entonces contra el rotavirus. ¿Conoces cifras, quizás, aquí en el Ecuador, aterrizadas, de la tasa de mortalidad por niños que quizás los padres por desconocimiento no los vacunan a tiempo por el rotavirus? Mira, tenemos un reciente análisis, ¿sí?, de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones de Ecuador. Este demostró la baja cobertura de vacunación que hay en el grupo de la población de menores de cinco años, ¿no? La meta fue llegar a 160.000 vacunas, ¿sí?, es decir, un 91.7%. Sin embargo, de enero a noviembre del 2021, solo el rotavirus registró un 60.29%. Quiere decir que realmente todavía no se está llegando a lo estimado y que hay muchos niños que están sin la protección adecuada. Como tú sabes, las cifras van variando rápidamente y los reportes van cambiando, ¿no? De cuántos niños fallecen, no, aparte de ello, como tú sabes, las personas, lamentablemente, de escasos recursos, las personas más vulnerables, no siempre llegan a registrar la muerte de sus hijos debidamente, porque probablemente llegan a hospitales que no pudieron hacer un diagnóstico oportuno. Entonces, es importantísimo y por eso vuelvo a recalcar que los padres de familia estén informados. El esquema nacional de vacunación ecuatoriana tiene aproximadamente 18 vacunas gratuitas y seguras, por lo cual los padres deben de informarse, ir a su establecimiento de salud público más cercano y poder pedir su esquema, su rol de vacunación y seguir este adecuadamente, porque una vacuna puede salvar la vida de nuestros hijos. Así es, y Paloma, y en este caso, en esta campaña que estás, pues, ahora anunciando a través de nuestros micrófonos, cuéntanos para quizás tantos papitos que están escuchándonos cómo contactar a la fundación o dónde está establecido, pues, que procedan a vacunar a los niñitos. Claro que sí. Quiero invitar a toda la población ecuatoriana a que puedan ingresar a www.unavidapordacota.com, donde encontrarán las diversas campañas que venimos realizando. En este caso, Gira la Vida sin Rotavirus, donde podrán encontrar información sobre las secuelas, sobre cuáles son los síntomas, digamos, cómo prevenir las enfermedades, es información crucial y también siempre estamos respondiendo todos los mensajes que nos llegan. Por si quieren escribirnos, tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, no duden en hacerlo, que nosotros estamos muy pendientes respondiendo los mensajes de todos a la brevedad posible. Importante también que los padres tengan muy claro cómo se transmite el Rotavirus, Paloma. Claro que sí, el Rotavirus se transmite de persona a persona, a través de los utensilios, de la comida, los niños llevan las manos a la boca. Si la persona entró al baño y no tuvo una buena higiene, de repente cambié el pañal de mi hijo, no me lavé las manos, pues, por haber tenido una manipulación con las heces, luego esto, puedo coger un utensilio a mi propio hijo, limpiarle la boquita con un pañito húmedo, que no te va a desinfectar. Entonces, el higiene es fundamental para los adultos, por favor, y los niños. Que los niños lleguen del colegio siempre a lavarse las manos, después del baño siempre a lavarse las manos y de esta manera poder evitar tal vez algún contagio. Y el asunto, a propósito que está ya Javier con nosotros, muchos padres a veces asocian una diarrea con una infección, ¿verdad? Y muchas veces lo que no lo hacen es acudir inmediatamente al pediatra para los análisis. Obviamente, transcurre el tiempo, el niño se deshidrata y es cuando ahí el cuadro se complica, Paloma. Por eso es importantísimo estar en constante comunicación con nuestro pediatra. Quiero también recalcar que esta diarrea es una diarrea abundante. Te va a llamar la atención porque no es una diarrea normal. Por lo que sí debemos estar definitivamente en constante comunicación con el pediatra y chequeo a nuestro hijo, ¿no? Estar viendo cómo va, qué tan fuerte es esta diarrea, cómo lo ves, un dolor abdominal que es exagerado, que no es lo normal, o fiebres muy altas. El llanto mismo, ¿no? De mucho dolor seguramente. Es irritable, exactamente. Va acompañado de pérdida de apetito también. También. Y toda esta deshidratación que conlleva y es algo que incluso puede llegar en ese momento a ser mortal, Paloma. Exacto. Y no hay un tratamiento específico. Realmente esto podría pasar en cuestión de días, ¿no? El tema de la diarrea. El problema aquí con esta enfermedad es justamente lo que mencionas, la deshidratación. La deshidratación es lo que te puede llevar a la muerte. Si no está él en constante chequeo y en una buena hidratación y en un constante control con su pediatra, pues la deshidratación sería lo que lo puede matar porque no hay un tratamiento específico. Algo importante y que ya lo hemos conversado también con Yoconda y contigo, Paloma, ¿no? La vacunación es esencial. Que toda la ciudadanía lo tenga bastante claro que esa es la mejor forma de prevenir esta infección, este rotavirus y que se dejen quizás cualquier temor, cualquier duda de que esa vacuna más bien va a ser contraproducente. Todo lo contrario, Paloma. Todo lo contrario. Como lo menciono siempre, en la última década las vacunas han salvado alrededor de 1.25 millones de niños en todas partes del mundo. Lo cual quiere decir o lo cual demuestra, mejor dicho, que las vacunas son seguras, eficaces y que realmente es la gran invención que el hombre ha podido darnos en este mundo. Entonces hay que confiar en las vacunas. Yo inicié esta asociación porque a mi hija la mató una bacteria que tenía una prevención a través de la vacunación, pero en Perú todavía no había llegado esa vacuna. La vacuna llegó seis meses después de que mi hija falleció. Cuando me enteré que había una prevención, dije, ¿qué pasó con la información? ¿Qué pasó con el acceso a la salud en Perú? ¿En qué estamos? Y yo siempre lo dije, la muerte de mi hija es responsabilidad del Estado porque el Estado debió prever esta enfermedad y esta vacuna para todos los ciudadanos. Creer que tu país no tiene tal enfermedad, tal o cual, es realmente muy responsable. ¿Hace cuánto fue esto de Dakota? 12 años. Lamentablemente somos muy parecidos los países hermanos de Latinoamérica, en lo bueno y en lo malo también, Paloma. Así es, así es. Por ello es que nosotros hemos tenido esta oportunidad de empezar a salir fuera de nuestro país, visitar países vecinos para poder contar nuestra historia y, bueno, tal vez ser el ejemplo de muchas madres de familia que han tenido una historia muy parecida a la mía y no saben cómo actuar o cómo acudir. Quiero decirles que siempre se puede, siempre se puede volcar este dolor convirtiéndolo en algo positivo. Fue lo que me permitió a mí hoy en día poder estar aquí, tener una nueva hija, darme una nueva oportunidad de vida a mí misma, pero siempre segura de que se pueda hacer algo grandioso por la humanidad siempre que se quiere salir adelante y tener ganas de poder ayudar a los demás. Paloma, ¿esta campaña que vas a realizar en los próximos días en Guayaquil solamente va a ser aquí en nuestra ciudad o vas a visitar otras localidades del Ecuador? En esta oportunidad solo en Guayaquil. Esperamos poder regresar para ya el lanzamiento completamente oficial, hacer una conferencia de prensa. Esperamos que podamos impactar otras regiones también, pero esta vez estamos, otras ciudades, esta vez estamos aquí en Guayaquil. ¿Es la primera vez aquí en Guayaquil? En Guayaquil, sí. He estado en Quito anteriormente. Esta es tu casa entonces, Paloma. Muchas gracias. Nos toca también en Yoconda visitar Perú, ¿no? Un hermoso país, Lima también, una hermosa capital. Comentamos, ¿no? La gastronomía y tan cercanos que estamos con Perú. Así es, recalcar, sobre todo amigos de Noticias, que en Ecuador la vacunación contra el rotavirus, tal como lo dice Paloma Pacheco, es gratuita en todos los centros de salud y se recomienda la aplicación de la primera dosis a los dos meses de edad y la segunda dosis a los cuatro meses de edad. Cabe resaltar también que esta vacuna se puede aplicar antes de los ocho meses de nacido, tal como lo ha indicado nuestra invitada, Paloma Pacheco. Paloma, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí en Noticias. Muchas gracias a ustedes, por favor. Gracias. Y los espero en Perú, por favor. Por supuesto que sí. Paloma Pacheco, fundadora y presidenta de la Fundación Dakota. Cohetas en Azul.